¿Se ha dicho que usted va a ser la voz rebelde, digamos así, de la Asamblea, de la Duma Departamental? No, no, o sea, yo no vengo en esa actitud, en esa tónica. La oposición por oposición para mí no tiene resultado. Yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas, de las metas. Estoy de acuerdo con muchos de los ejes trazados en el plan de desarrollo. Este es un departamento pobre, este es un país que está saliendo de un conflicto, que está en un post-conflicto. Necesitamos apoyar todas las cosas que se vengan para el departamento, jalonar todos los proyectos que se puedan. Por ejemplo, este departamento está cumpliendo 50 años, por lo general los departamentos que cumplen 50 años hay una adición presupuestal. Esperamos que nuestros congresistas puedan hacerlo. Esperamos que siga el desarrollo en las vías terciarias, que se siga aumentando la calidad de la educación. Como usted sabe, yo hice parte de los cuatro años anteriores y uno mira para atrás y ve que se hicieron algunas cosas. Con todos los problemas que hay a nivel de ejecución y de pronto de adición y algunos cuestionamientos de las obras, uno lo que puede decir es que por lo menos en calidad educativa se avanzó, en infraestructura vial se avanzó muchísimo. Este es un departamento que está muy retrasado, que es muy pobre, donde las desigualdades y las inequidades son muy grandes. Entonces, lo que sí vamos a vigilar los recursos del departamento y estar atento a que las cosas se cumplan, que se cumplan en los plazos que son, que las obras que lleguen se ejecuten en el tiempo que es, o en un tiempo prudente, en tratar de colaborar para que las cosas sigan adelante. Hay una deuda que tiene la nación y el proceso y la guerrilla con este departamento y nosotros vamos a tratar de que los planes de desarrollo territoriales que se están exponiendo en los acuerdos de la Habana logren jalonar los recursos. Que el punto uno de los acuerdos de la Habana, que es la reforma rural integral, y que incluye vías terciarias, mejor educación, mejor salud para la gente de la zona rural. Es decir, que la zona rural se integre a la parte urbana, que se ponga al día con la parte urbana en todos los procesos educativos se den. Ahí vamos a estar nosotros vigilantes e impulsando eso. Estamos de acuerdo con ese proceso de PAICU, que se impulsen estas cosas. Entonces, no vamos a hacer la voz disonante, de pronto vamos a hacer una voz consonante. Es decir, si vamos a tratar de que nos escuchen, si vamos a plantear los debates que haya que plantear. Tenemos algunas, digamos, reparaciones que hacerle, por ejemplo, al plan departamental de agua. A algunas cosas que suceden en deporte, pero siempre dentro de una propuesta constructiva, no destructiva, ni la oposición, ni para convertirnos en un obstáculo o en el zapato de nadie. Y al contrario, estamos prestos a encabezar todo lo bueno o lo que se jalone para el departamento del Estado. ¿Cómo están las relaciones con el partido, su partido? Pues el partido, después de una, digamos, de que sucede algo así, quedan unas fisuras. Pero el llamado es a que vamos a trabajar en conjunto. Nosotros vamos a tratar de llevar la agenda que en este momento lleva el partido, que es la agenda de la corrupción. También de trabajar todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, lo que tiene que ver principalmente con el río Cesar y algunas ciénagas importantes del departamento que no han sido, digamos, incididas, que no han sido tomadas. Lo que tiene que ver también con el mejoramiento de las cuencas y del nacimiento de las cuencas en muchos ríos. Para mí, por lo menos, lo del medio ambiente no tiene que ver solamente con la siembra de árboles, que puede ser un capítulo, pero no es más importante en lo del medio ambiente. Eso está dentro de la agenda del partido, que por supuesto está acompañando a este gobierno a nivel nacional en el proceso de paz y nosotros lo vamos a hacer también en el departamental.